Vamos con San Marino. La cantante se llama Zenit y la canción se llama Adrenalina. Espero que no sea una balada porque si se llama Adrenalina y es una balada me corto la cabeza. Vamos con San Marino. Está al revés, ¿no? Lore, acabo de leer tu comentario. Gracias por la parte que me toca. Gracias, Mari, por convertirte en fan. Oh, 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 oh. Will I fire gasoline? Comedy line it out with me, so high in adrenaline. You're my Adrenalina. Just one touch and all the night. I'm a flame on dynamite, so high in adrenaline. You're my Adrenalina. Oh, no, no, no. Parecía, pero no. La maritud. Cuidado, que lleva raperos. Mira, esta parte sí me ha gustado. Hola, Mayra. Hola, Mayra. La he puesto en las del medio. Yo siempre, o sea, las de la mugre, las comparo con Alemania y esas, ¿vale? Esta está intermedia. Ni bien ni mal, sin pena ni gloria. Ni minuto. Salud.